Desde el año pasado, un ciudadano había demandado la elección de la gerencia del Hospital de Sonzón por supuestas irregularidades. En días pasados, un juzgado falló en primera instancia a favor de la gerente Lady Joana Salazar. El juzgado octavo administrativo oral del circuito de la ciudad de Medellín fue el que falló a favor de la elección de dicha funcionaria. El año pasado, una persona particular instauró un proceso de demanda contra el proceso de selección de la gerencia. Es un proceso en contra de la alcaldía del municipio. Afortunadamente, ya el 16 de abril de este año falló en primera instancia y falló negando las pretensiones de la demanda, es decir, confirmando que el proceso de selección de la gerencia fue un proceso legal, correcto y transparente para la población. Eso quiere decir que vamos a continuar realizando nuestra gestión desde la gerencia, vamos a continuar trabajando por ofrecer servicios integrales y por la salud de los sonzones. Estos procesos se pueden apelar, se pueden ir a segunda instancia, se toma su tiempo nuevamente para hacer la verificación, pero bueno, digamos que es una ventaja que ya haya fallado de esta manera en primera instancia.